Esta noche ocurrió un ataque armado en jurisdicción de Bárcena, Villanueva. José Martínez tiene toda la información respecto a este caso. José, adelante con tu reporte. Te escuchamos. Así es, Fernanda, amigos de T13 Noticias. Esta noche le tenemos información acerca de uno de tres ataques armados registrados. Este día al sur del departamento de Guatemala, uno en San Miguel Petapa, dos en Villanueva. Estas imágenes que usted tiene al aire corresponden a un ataque armado suscitado en la décima avenida y cuarta calle de Bárcenas, zona 3 de Villanueva. Esto es justo a un costado de la escuela Tecún Humán, en cercanías del lugar conocido como la Termibus. Recordemos, este lugar ha sido el escenario de varios incidentes armados en los últimos meses y este se suma a la lista. Se trata del incidente violento contra un motorista que fue atacado por delincuentes en ese sector. Él conducía una motocicleta, la cual le tenemos en pantalla. Esa motocicleta identificada con el número de placa 473JJV. Los delincuentes lo atacaron Fernanda directamente al rostro. Los bomberos municipales departamentales de Bárcenas tienen muy cerca su estación, la número 58. Llegaron en cuestión de minutos, pero lamentablemente cuando llegaron a donde él estaba, él pues había fallecido debido a que las heridas las tenía en su mayoría en la región del rostro. Él fue identificado como Kevin Estuardo Chávez de la Cruz de 17 años. Según la información que los bomberos municipales departamentales nos compartieron, él vestía un pantalón negro, una playera negra con una palabra, con letras blancas, la palabra SWAT. Tenía un disparo también en el costado. Tenía una chumpa de color azul y tatuajes, uno visible en el cuello, con una fecha probablemente 24 de julio. Ya a esta hora de la noche ha finalizado el trabajo del Ministerio Público en la recolección de evidencias para eventualmente detener a los criminales responsables. Información en la emisión estelar de T13 Noticias. Fernanda, vuelvo contigo a este principal. Buenas noches. Gracias José por tu reporte realmente alarmante entonces la cifra de hechos sangrientos que han ocurrido en este municipio. Nosotros estaremos al tanto de los operativos que realicen las autoridades de la Policía Nacional Civil.